Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención, esta noticia se está volviendo muy viral en redes sociales, pues resulta que la Gilbertona recibió flores de la familia Guzmán López y hasta del Mayo Zambada en su velorio en Culiacán. Gilberto Salomón Vázquez, conocido en el ámbito artístico y redes sociales como la Gilbertona, ha recibido numerosos arreglos florales destacados, uno firmado por la familia Guzmán López, cuyos apellidos coinciden con los hijos de Joaquín Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López. En una conocida funeraria de Culiacán en la que se está siendo velada esta persona, el remitente sigue siendo un misterioso, aunque llama la atención por su tamaño y belleza, especialmente por la enorme cantidad de rosas rojas. Recordemos que la Gilbertona se ha vuelto muy viral en redes sociales, ya que el día de ayer jueves dejó este mundo, trágicamente a las 9 y 20 horas de la mañana. Otro arreglo que llamó la atención fue un enviado directamente desde Jalisco, el cual tiene 2.000 rosas rojas y un valor aproximado de 50.000 pesos. En este se lee, siempre estarás en nuestros corazones, tus amigos de Jalisco. Por si fuera poco, hay un tercer alegro floral casi del tamaño de la puerta del acceso al velorio con la leyenda, su amigo Ismael Zambada, mismo nombre del mayo. Amigos y familiares y seguidores se han reunido para honrar su memoria, recordando sus ocurrencias de una singular forma de relatar anécdotas con irreverencia y sin filtros. Para este funeral se han habilitado dos salas, anticipando la posible llegada de más personas del ámbito artístico, además de los influencers, youtubers y figuras que ya comenzaron a llegar desde muy temprano. Además de las supuestas mandadas por los capos, destaca otra corona de flores enviada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con quien la influencer mantenía un buen trato. A pesar de que la Gilbertona mostraba un cierto deseen hacia la clase política, estableció una buena relación con Rocha, llegando incluso a recibirlo en su hogar. La partida de la Gilbertona ha resonado tanto en Sinaloa como en el escenario mundial, convirtiéndose en el tema principal de una amplia gama de medios de comunicación, tantos nacionales como internacionales.